Muy buenas, una de las cosas que os quiero enseñar en directo además ahora es que me preguntáis que cuáles son los tiempos que se necesitan para hacer esto y los tiempos de preparaciones ninguno. ¿Por qué? Pues porque si os dais cuenta ahora estamos en el mercado, en siete mercados, el Eurojen, la Librajen, el Eurolibra, el Eurodólar, el Dash, el SP500 y el Nasdaq, que estos dos trabajamos en horario americano, pero vosotros no tenéis que hacer absolutamente nada. Digo esto porque a veces cuando yo hice el otro día el vídeo, hay gente que me pregunta oye, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto? Nada. ¿Por qué? Porque solamente lo que tienes que hacer es abrir la cuenta, o sea, quedar conmigo, abrir la cuenta con el broker y esperar que los resultados sean satisfactorios. Antes que nada también deciros que el mundo del trading es complejo porque lo mismo ganas que pierdes y muchas veces la gente solo está su hemisferio de ganancias es el que está habilitado, pero el hemisferio de pérdidas no está habilitado y cuando empieza a llenarse el cerebro de pérdidas se suelen rajar, asustar, dudar. Esta cuenta, como os lo digo, y creo que sabéis que somos lo suficientemente claros a la hora de expresarnos, es dinero que os sobra. No estáis dispuestos a perderlo porque nadie está dispuesto a perderlo, pero tiene que ser dinero sobrante. Es decir, si existiera la posibilidad de perder el dinero, que no fuera un dinero que os cambiara la vida. Es un vídeo reflexivo en el que yo ahora mismo estoy haciendo otras cosas y el mercado está haciendo sus operaciones porque ya les he pedido a estas coordenadas que yo les he dicho que pongan que hagan su trabajo. Por tanto, no es capacitatorio, no es para capacitar a las personas. Aquí no vais a aprender a tradear. Simplemente lo que estáis haciendo es poner un dinero a trabajar y tener un resultado supuestamente que nos va a dar veneno porque así los resultados lo muestran. Resultados que ya han sido testeados de dos años hacia atrás. No es que lleve dos años esto haciéndose, sino que hemos tirado del backup dos años hacia atrás a ver si estas estadísticas y estas estrategias funcionan. Y si os dais cuenta, aunque no veis mis manos, yo no estoy haciendo nada ni estoy tomando decisiones. Cada uno de estos mercados tiene su stop y tiene su profit. Y por ejemplo, si os dais cuenta, en la libra vamos a perder 5,71 para coger 20,56. ¿Esto qué significa? Pues que aunque solo acertáramos una y falláramos cuatro, estamos en el mismo sitio. ¿Vale? Ejemplo. Esta otra, el euro yen. Si venimos aquí y hacemos lo mismo, pues aquí perderíamos 5,71 contra 20,56. Acertando una, cubrimos para cuatro. Esto que veis aquí, estas líneas, es que si llega aquí y oyeis un ruidito, habéis oído clink. Eso significa que acaban de protegernos. Si os hais dado cuenta, nos hemos protegido. Y además acaba de descargar este de aquí. Ya lo puedo quitar porque acaba de darnos beneficio. Si llega a esta parte de aquí, nos da más beneficio. Y mirad, lo vais a ver. Y ahora mismo habéis oído, esto es en directo, no sabía que iba a suceder. Nadie sabe lo que iba a pasar. Y lo que ha sucedido es que el stop se ha ido mucho más arriba. Se ha movido automáticamente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que queremos enseñaros. Que no tenéis que hacer absolutamente nada. Si os dais cuenta, estas operaciones estaban a favor. Esta estábamos ganando, esta estamos ganando. Y esta estamos perdiendo un poquito, que son 0,99, 0,85. Bueno, aquí lo veis. Del resto que quedan de operaciones, llevamos 26,73. Aparte de lo que ya hemos descargado ahora. ¿Vale? Un saludo. Espero haberos ayudado un poquito hacia dónde vamos con esta temática. Y esperamos que todo sea rentable. Porque así lo dicen los números. Y nuestros números nos indican que seguimos en buena racha. Aunque hemos tenido días de pérdidas y días de ganancia. Como es lo normal en el mercado. Espero haberte ayudado. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.